Ya viene el equipo de Santa Mónica Santa García con el doctor Coen Ahí están, en portería Hola, ¿cómo está doctorcito Coen? Que les vaya muy buen día Mucho, mucho, mucho éxito en este partido Y ahora se viene el cuadro Reitero De Mónica Quirico de García Comenzó el partido Comenzó la brega Muchas gracias, muy amables Amables espectadores Ha comenzado el partido Manny Arriba para Breinstein Saca la pelota de Quiero Breinstein Tocando arriba Para quien, ahora para el 18 Pablo Gallagher Muchos se bajan Muchos se suben Díaz González González La pelota que la saca El defensa No pasa nada con aquello La gola se los pierde Esto comenzó hace muy pocos momentos Amables espectadores Está solo blanco, ¿no? Está solo blanco Los de color celeste son Mónica Cero, cero, cero esportivo Harta gente, Dino, ¿eh? Saca la pelota El equipo celeste Atención con esta Atención con esta Gallagher Saca la pelota De la defensa Por acá viene Solitario El 16 En este momento González González Sigue avanzando El equipo de Mónica Ahora Mediante El jugador Vitali El número 13 O sea No es Vipal Que es Vitali Vitali Tatamira Y ahí viene Breinstein El portero Un Casi, casi, casi Lleva un nombre Por el portero izquierdo El número 11 Undurraga Y casi, casi Undurraga Hace el primer gol Del partido Habría sido sensacional Pero bueno Queda mucho paño De cortar todavía Ay no Cuidado que se mueve la cámara Por favor Discúlpame La pelota Ahora no está En el terreno Se pierde Y hay un saque De costado La pelota La tiene el cuadro Tras eternamente Mónica Vitali Undurraga Cuidado Ahí atrás Tiro portería Y el arquero Muy bien Breinstein El 11 Es Undurraga Y está resentido El número 8 Juanito Díaz El hombro Ahí está Juanito Díaz Parece que se Se corrió con el hombro Ya se recupera La pelota La pelota La va sacando El portero Breinstein ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Lo quiero Breinstein Yo lo quiero Por favor Si está en amable Solo acá El número 12 Muy cano La pelota La va sacando Mira Recién Cinco minutos Cinco minutos ¿Exactamente Que tú no vas a la taxa? Sí Quinta Empezó la Seguida Entonces Llegó nueve Mueve Ya Pero tiene que haberse tirado Como rastrillo El número 11 Undurraga Para haber metido La pelota Al fondo De las mallas San Nicolás Undurraga Pero no fue pastible Aquello De Gallagher Atención con esta Recordemos que el puntero En esta Serie Andan por ahí Entre Bochero Estad Pintores Que Que qué sé yo Saca la pelota El García Hace tiempo En la niña Estata García Lo vio jugar En Piedra Roja Allá en la liga De Ex All Georgian Sí Lo vio jugar ¿Alguien? Sí Porque antes Jugaba allá En el colegio All Georgian En la liga No sé si me cae el colegio No Está ahí en En Pitacura Está ahí en la pirámide O abajo Lo vio con sí Pero no sabía dónde El colegio Sí Atención con esta Díaz González La pelota no está En la cancha Se pierde Y hay tiro libre Que corresponde Al cuadro de Mónica Mónica se va a tiro libre Todavía no sirve En ese tiro libre Ya la pelota está en juego Ya la pelota está en juego Atención con esta Se viene Tata mira Una mano Se sancionó Se sancionó la mano Arriba la pelota Arriba la pelota No está Odía González Entonces aquí González Juega más por diamantes Cabezazo Tata mira La entrega al rival La pelota Buscando mitad La cancha Cuidado con esto La pelota va por la derecha Saca la pelota El número 10 Es el número 10 ¿Quién es el 10 de parque? El 10 de parque por favor El número 10 de parque ¿Quién es? El número 10 Sí por favor Acá hay tiro libre Que corresponde La sección está interrumpida Porque no hay balón Juego la pelota La ola que la tiene el portero Braystein Cuidado Cuidado El arquero Saca la pelota Mostiga arriba el cuadro de Stad Me dijo el 10, ¿cómo se llamaba? Por favor, de Stad No creo que se llame el ímpel Por favor ¿Por qué Sepúlveda? Sepúlveda Sepúlveda, el número 10 Tiro libre Va la pelota, el número 11 Undurraga Saca la pelota de la defensa Hostiga, molesta la gente Demónica arriba en ataque Gran parte del título de hoy se juega en el Estadio Nacional Santa Labra parece que es Y sin barra de la U Claro Oh, qué pena Va a estar una fiesta aburrida ahí sin la barra de la U Que es muy divertida Sin la barra de la U Aquí la pelota no está en el lateral Lateral ya se viene Saca la pelota Tatamira Porque hay dos Tatamira Y está el Tata García Tata García Cuidado La saca el defensor Undurraga no puede Ahí saca la pelota Breinstein Ah, le pedí por favor el 10 ¿Cómo se llama? Me dijo Me lo dijo, ¿no? El 10 ¿Por qué se mueve? Ah, mi vida Sepúlveda El 10 Sepúlveda Fuera la pelota Lateral para Mónica Lateral ya viene Leon Cohen Juzgó en diagonal Para Mira Allá se viene Tatamira Viene Mira A ver qué es lo que hace Juguetea con la pelota Sigue Mira Cuidado Cuidado La pelota la tiene El equipo de Celeste No puede el 18 Quedó pagando ahí Quedó con las ganas Vitali Cohen Hernández Y casa Jal Tata García Cristian Undurraga Morgan Sergio Peluca Mira Esos son los Los integrantes Del equipo De Santa De Universitario Santa Mónica Ahora sí Aparece en pantalla El número 30 Atención con esto Fernández Pero Fernández No entrega la pelota A nadie Fernández Se gira con todo Se gana Velocidad En el ataque Con este Fernández Físicamente Se ve bien Aquí la pelota La tiene Número 9 La totó Romero Romero Buscando A Luis Díaz Es el número 8 Era Juan Díaz Luis Díaz Y Juan Díaz Son Sino en el mano Saca la pelota García Se le escapa la pelota El hombre de Mónica Carlos Fernández Sepúlveda El número 10 Pemir ataque peligroso Allá al frente De Luis Díaz Y la pelota Se los va perdiendo La pelota Se los va perdiendo Definitivamente Por esa banda Ahí viene el portero Para sacar el espérico Arriba el portero Atención con esta Tatamira Ya empieza a dominar el partido El equipo blanco Díaz De estar De a poco se está Mira Hernández Es imposible que llegue La pelota La tiene No lo mete el 16 González Atención Sigue Sepúlveda El gol Hay Gol Llega tarde El arquero León Cohen Y aparece ahí El número 10 Sepúlveda Para meterla adentro Y estructurar El 1-0 Ya había sortado Las marcas Ya el equipo De Santa Mónica Lamentablemente Se notó al tiro Y empezó a tocar En la pelota En el equipo De Estad Y consiguió El gol Pues era obvio Que el gol venía Se aproximaba Fernández La pelota La pelota La tiene ¿Quién ahora? La planilla Era Vitali El número 13 Mira En estos pequeños detalles Los partidos se ganan Hubieron dos llegadas Muy buenas Del equipo De Mónica Pero bueno Vitali Vitali Hall La pelota La va sacando El equipo De Estad Mediante El número 8 La pelota La tiene Estad En el medio Solo por acá El 16 16 Imagínate No Ya 16 Tengo 15 Un minuto Nomás He perdido Con los cortes Cuidado Con esta León Coen Con los pies Ahí La picó La pelota García La tiene Undurraga Se va Undurraga Atención Con esta El portero Va a sacar La pelota Castro La barra Por acá Solo El número 20 Ahí ya vino La pelota El pool Acá Debe de continuar Por acá Solo El número 8 Día Amigo Ahí nomás No me importa Que no juegues Con el Zoom Porque yo voy a ponerme Lo más que más pueda Estoy aquí Para la banca Al tercer tiempo De muy cano Va a sacar la pelota El arquero Coen Buscando a García Tata García Para el otro Tata Tata mira Lleno de Tata acá La pelota La tiene siempre El número 13 Jorge Sepúlveda Y otro Jorge Sepúlveda Autor del gol Uno que le pone talento Ahí El 19 Para Fernández El que era Era Figueroa Cristian Figueroa El que llevaba La pelota Que se pedía El que intentaba Con todo arriba Y ahora viene por acá El 8 Atención Día Jugando esta pelota El cortito Era para González Se viene González Undurraga lo marca Pero no puede González va Está para marcar el gol El pase de atrás Cuidado Gol Hay gol 2 a 0 El marcador Repite La gente Reitero De esta En el que no sabía Que no llegaba Y el marcador Repito Está por 2 a 0 Sí, sí señor El gol del número 20 Mira La pelota Viene por el medio Largo el pelotazo Fernández Pero para quién Para quién Galayer Galayer Saca la pelota En defensa El equipo De Stab Que gana por El campeón vigente Gana por el marcador Ya conocido JM ¿Quién es el 20 entonces? Que me gustó Y el 4 que firmó ¿Cómo se llama? Este es de los diamantes Cuidado Se viene el equipo De Stab García Stab 16 González Y el arquero Coe Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los 4 que firmó recién? Conejo Tú tienes que tomar El 9 Conejo 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 Gallagher 20 minutos de partido Quedan 10 Gallagher Quedan 10 Atención Conejo 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 Díaz La pelota la tiene González González Sigue González Sigue el 8 Díaz La pelota va por el costo de izquierdo A ver quién intenta Atención con esta La pelota va hacia arriba Saca la pelota Mónica Vitali ¿Cómo se llama el 20? ¿Cómo se llama el 20 aquí el gol? Enroca Enroca Sigue con la pelota el 16 González González Atento Carlos Fuera del terreno 2 a 0 Terminando la jornada sabatina por hoy día en las canchas 58 Ahora viene por acá el equipo de Mónica Muy poco le dura la pelota en su poder No obstante llega Gallagher Atención con esta González Gallagher González Sigue González Fernández Reclama que le golpearon Que le cometieron falta definitivamente La pelota la va a sacar Mónica Ahí se viene Mónica García Cuidado que viene por acá Nuevamente el número 13 Vitali Fernández Buscando a Tatamira El arquero Al principio del partido había llegado Dos o tres veces Mónica Estuvo muy cerca Adoría el marcador Pero sus hombres no atinaron Y no llegaron Quedaron cortos Quedaron Y otro no llegó la pelota Un cruce ¿Qué sé yo? Fernández 22 23 Casi Fernández El lateral que vino Gallagher Y la pelota no está en la cancha Ahora sí Vamos Toñito Saca la pelota No pueden hipotecar el título Los cuadros de esta Y todos los partidos Toma con una seriedad Pero tremenda Bien Cohen ahí Espectacular Sacó esa pelota El arquero La mejor atajada De Cohen ahí Mira Ahí está el arquero Cohen Excelente contención Saca la pelota Brainstein Sacó la pelota Brainstein La pelota viene Para el cuadro De Stab La pelota la tiene por acá Nuevamente Este hombre Que no lo marcan Que González Que juega todo Todo este campo Solo el 8 Día Gallagher La pelota la tiene el equipo Cuidado con esta Ay casi engancha Saca la pelota Atención con esta La tiene Fernández En el otro Fernández Sigue por acá Vidal Fernández Sigue por acá Fernández Mira Y El arquero Tajo esa pelota Era gol Dios santo Está el descuento De Mónica Muy bien El arquero Brainstein Brainstein Ahí Ustedes cuatro Bien La pelota viene Por el sector Derecho Tata Mira Allá está La chiquilla ¿Ves que está Acá delante? Arras del piso Muy mala La idea En todo caso Allá Se va de nuevo González Peligroso González Con los pies El arquero Joven Habilitando El 19 A Figueroa Bien Ahí el 13 Vitali Se equivocan En defensa Y está el gol Ah El arquero no pudo Y gol Y ahí Gol Luis Díaz Conquista El 3-0 El arquero No pudo Retener En la pelota Llegó tarde Y no Que ha llegado El defensa No se cruzó bien Y le dejan Toda la responsabilidad Al arquero Que no puede ser Aquello Y el 3-0 Y el 3-0 Tempranamente Se pone arriba En el marcador El equipo de Stal Por 3-0 27 minutos De partido 27 minutos De partido La pelota La pelota ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gallagher Gol para Stal Sobre Diamante Luis Díaz Al minuto 27 27 minutos De partido La pelota ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sí, 27 Cuidado con esto Muy bien, León Va, 3-0 3-0 El marcador Cuidado Se viene el cuadro De azul Cuidado A los celestes Solo por acá El número 14 Ramírez Ramírez Cuidado con esta Se viene el cuarto gol Díaz Muy bien El arquero Y Coen Para tomar la pelota Ahí sacó ¿Quién? Estamos a pocos minutos Para que termine este partido 28 con 30 3-2 Fernández Quería hacer Antunes Quería hacer Un autopase Ah, vale Fernández Solo Gallagher Gallagher Sí, sí Te entiendo Para que llegue Atención con esta Gallagher Atención con el 16 González González no venía Cuidado con esta González Una falta Una falta Amables espectadores Ya se van a cumplir Los 30 minutos De partido Viene el número 8 Para pegarle De la gym Díaz O bien se va colocando El número 10 ¿Qué es? ¡Muchas rebotes! ¡JM! Ya Ya Vale se va a realizar Ahí la conversamos con Kelly Y decidimos que República ¿Cuál es? 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 Ya Esta debe ser la última Y terminó el primer tiempo Estamos de vuelta ya Para este segundo tiempo Gracias amigo Entonces comienza El segundo tiempo Del partido Estamos en 60 Ya estamos listos Comenzó ese segundo tiempo La bola que no está En la cancha Yo te voy a llamar después ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú perdiste los datos acá? Para que comencemos sobre Le digo que se llama La Liga Porque ese es como el portal Donde Sí Donde lo anotó Pero yo quisiera saber ¿Quién es el presidente El deportivo? Que tiene que ser colegiante Igual que tú No lo sé Pero aquí está toda la información La Liga LDS Ya Ahí debería estar Todo el nombre Ok La pelota la tiene Nuevamente Y que al ser La Liga LDS Se preocupan En todos los deportes Entonces Tienen que haber varios Para Para Atención Atención Con esta 60.000 ¿Cuántos minutos Llegamos? Llegamos Dos minutos Uno y medio ¿Ah? Uno y medio Uno y medio Jugando Sí El número 21 En Mónica ¿Quién es, por favor? Jaime Urrejola Bueno, 3-0, ¿no? Sí, 3-0 Urrejola Acá debe ingresar La pelota ¿Quién la tiene ahora? Solitariamente El número 4 El 10 se llamaba Sepulveda Del equipo ¿Cuánto se muerda? Sí, Sepulveda El 10 El 10 Sepulveda ¿Me das una mano Para guardarlo? Sí J.J. Vallejos 56 más 9 7-7 7-7 9-2 8-9-11 Me está llamando Tincho Galvez Pucha, estoy ocupado Para que le diga Mira, me está llamando Tincho Galvez Para decirle Que no puedo contestar Porque estoy ocupado Es que no puedo contestar Porque voy a faltar La transmisión Hay que decir Cuidado Casi lo hace El número 3 El 18 Mira Tata, mira Casi hace el gol Se encontró Con la pelota Se encontró Con el fútbol Y estuvo a punto De poder meterla Adentro Menos más que Estamos soltando Estamos soltando La marca Estamos soltando La marca ¡Cuidado! Corre Va la pelota El número 7 En este instante Atención Atención Amables espectadores Para el cuadro El número 7 Atención Morgan Morgan y Juan Morgan Es el encargado Del tiro libre De esquina Que proviene De ese sector Centro que viene La saca un defensor Sigue Número 7 La pelota Que va a punto penal Y el arquero Muy bien Para poder sostener Ese tiro Que era peligroso La pelota La va sacando ¿Quién ahora? Continúa El equipo No, no pasa nada Atención Con el número 7 Morgan Abrió la cancha García García solo En defensa Le pone el cuerpo Pero lo botan Pero botan A García Y el referí Ya sancionó El tiro Acá Hay tiro libre Y va León Cohen Frente a la pelota García está Algo lesionado Esperando que se recupere Lo antes posible Eso, perfecto Muy bien Está con 3 Arriba Ojo Persigue Persiste el marcador De 3 tantos A 0 Va a ser maravilloso Entrevistar El dirigente De la liga El próximo fin De semana Peluca va a entrar En cualquier instante Cuidado García Con León Cohen Ya sacó la pelota León Cohen La pelota ahora viene Por mitad De la cancha Se viene nuevamente Totó Romero Sepúlveda Atención con esta Con todo arriba Díaz Va a sacar el centro Apareció un central Para sacar la pelota Estamos con este marcador Ya conocido Contigo Sepúlveda Sigue Sepúlveda La sacó en defensa La tiene quien Cuidado Allá se va Al arquero Muy bien León Cohen Para tomar la pelota Muy bien Cuando González Apuntó el marco Mira Se viene siempre Tata Mira La pelota va a llegar A mitad para la cancha El maestro Allá Quien corre Atención González La saca un defensor Sigue el 10 Uy El arquero Cohen La hace vista Que el tiro Y la bola Que lo está en la cancha 8 minutos de partido Quedan 22 Y se acaba este encuentro Son 30 los que juegan por el lado Gran figura Gallagher El primer tiempo Un monstruo en la cancha Figura Genio Aquí la pelota Ahora viene Para el arquero León Cohen Va a sacar la pelota León El árbitro le dice algo Algo Entre El que estaba por acá Y tiene que estar por el círculo Por eso yo me quedé Me quedé medio extrañado Entró el 20 El hombre que hizo el gol ¿Cómo se llama? Castro ¿No? Se llama Pedro Castro Castro Pedro, Pedro, Pedro Castro Entró Alberto Por acá viene Por acá viene Guardia Cuidado Breinstein Breinstein Sube Tata Sube Tata Sube Tata Sube Tata Le dicen al Tata Muy bien Sube tocando García Todo bien Todo bien Todo bien A tocar A tocar Perfecto Muy bien La pelota la tiene por acá El equipo de esta La pelota que va a tocar Remitado por la cancha Muy bien Buena Cuidado con esta No sirve aquello Fuera de juego Mira ese edificio de allá Está en el mismo Las torres ¿Ah? ¿Está lejos? Está lejos porque está entre nosotros Sabes tú que cuando No estaba hecha la pelota En esta cuestión Yo cuando era más cabro Yo hace 35 años Tengo para acá Imagínate Tengo una vida Me venía por acá atrás Y me bajaban las torres Y me venía por acá Escondido Me dejaban las torres Arriba La pelota que él la tiene Cuidado con esta Está para el gol Puede ser el cuarto gol González Acomodó Muy bien El arquero Cohen Excelente Leon Cohen Tomando esa peluca Va a entrar Con 70 y tantos años ¿Ah? Está paraíto ¿Ah? Ya quisiera tener Llegar a la edad que tiene Peluca con ese físico Paradito Paradito Una muy buena masa muscular Sí, pero de todas maneras Se ve bien Un roble Después me cobrás Y lo que te vayé Ya, perfecto Qué simpático el peluca Peluca lleva años Jugando acá Atención con esto González La pelota que la tiene Cuidado Venía con la pelota Ella es con Morgan y Morgan Venía con la de cuero Tres cero el marcador Vamos muchachos Todavía hay que seguir jugando En la cancha número tres En la cancha número cuatro No se jugó Se jugó Segundo partido nomás Ando jugó Caleuche Con Old Boys Y la serie Dorada La bola que la tiene El 22 de octubre JJ Vallejo Está de cumpleaños Cada día miércoles Mira qué bueno No cae fin de semana Así me puedo desordenar ese día Atención con esta Corre por acá Ramírez Abre la cancha Un balonazo arriba El número nueve No resulta Doce minutos de partido Doce minutos de partido Oye No la tocó Se puede decir El número nueve El piloto Uy Arrieta Porque todo el rato No me dice fue ¿Cómo se llama? Uno que entró por acá Que entró Entró el segundo tiempo Y salió Pero no jugó nada Golazo Golazo Y es el 4-0 4-0 Está ganando ahora El cuarto gol De Estad ¿Qué le hizo? Arturo Jorge Sepúlveda Autor Del último gol 4-2 El partido ¿A qué minuto fue el gol de Estad? Jorge Entró el peluca Salió este muchacho Que va ahí El número trece Vitali Vitali Atención con esta Solo con la pelota en veinte Ortiz La pelota viene para el equipo de Estad Estamos en catorce minutos Y ya son Las trece horas con doce minutos Como pasa el tiempo La pelota viene para el número cuatro Super Diamante Super Diamante Jorge Sepúlveda Se viene el número veinte Que es Castro Cuatro a cero el marcador Vectero Cuatro a cero el marcador Retrocede un poco el equipo de Mónica Para que no le hagan más goles Seguramente Esto también hay que hacer en la marca Ramírez Abre la cancha Cuidado Marco Solo el veinte Negro está en el partido ahora González Se atreve Nadie lo marca Continúa con la pelota Y comete espalta No diga que cuero penal Le tocaron los tobillos La excelente penal ¿No es esto? César Romero El Totó Romero Frente a la pelota Va en cuatro cero Y se sancionó La pena máxima Ahí está el arquero Coven A ver Difícil Tiro para el arquero Va Romero Va García Apurve No sé qué le puede decir Ah García Siempre le ponen La cuota de sonrisa A las cosas Está casapado El arquero León Coven Se va colocando Romero Frente a la pelota Y estuvo a punto de contenerlo León le adivinó el tiro Pero no llegó lamentablemente Y es el 5-0 hasta el instante Lo mejor en la tele El señor Se va a movilizar TV Perfecto Que coloca al final Casi, casi lo ataja el arquero Casi lo ataja Si estuvo a punto de atajarlo Van cinco, ¿no? Un minuto 45 Van cinco ¿Van acá? Dieciséis minutos Tatamira La juguete en falta El número nueve Diecisiete minutos de partido La pelota la tiene por acá El diecinueve Figueroa Perdón Otra voz Venía con la pelota El jugador Morco Cebia Atento, Carlos Cuidado Se viene Mónica Busca el descuento Allá se va Peluca Acompaña Atención Morgan Peluca Morgan Se perfila Tata Tatamira Tatamira El arquero Muy bien Cero posibilidades Para que hagan un vuelo de día Porque Brainsen estaba inspirado Ah, mira Arrodillando las piernas Sigue siete Morgan y Morgan Morgan y Morgan Bien Cuidado Ay, el Peluca no llegó Aunque la pelota estaba muy cerca de él Dieciocho minutos de partido Casi ya Dieciocho minutos de partido Amables espectadores Ay, el Peluca Qué buena Mira 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 Ahí está La pelota que se va afuera Casi gol Amables espectadores Bueno, el campeón vigente es Tat De ser campeón de clausura No tiene copa Este grupo celeste Todo está Es otro que viene El descuento Irá a venir O no va a venir García defendiendo Como último hombre La única posibilidad que tiene Volvió Gallagher Un Bien El centro arriba ¿De quién ahora? Un Durraca Cuidado Peluca en el pase Morgan Morgan Ay, Morgan Devuélvese la peluca Morgan A ver qué hace Morgan Morgan Se quedó con la pelota Se quedó con la pelota Pero mucho Tata Qué buena Mira Tata, mira Tata, mira Arras de piso Qué buena Peluca De primera Tata, mira Ahí va el peluca Que lo amortiguó Muy bien Sigue el Tata, mira Pelota que va La bola que se los va El torrino Amables oyentes Enviar Veinte minutos De partido Veinte minutos De partido Se instala en contragolpe El equipo ¿De quién? De nadie Las pelotas que van El fútbol todavía Atención con esta Ahora con el número ocho Atención con esta La mira La mira perdió La carrera Para toda la vida Con eso Claro No la hacía más No, si había Las mujeres son muy buenas Para pichar Son mejores que los hombres A veces Hubo un atado De que le daba Como más partido La otra Viene por la derecha Por acá Intenta No meterse Púlveda Y fue justo Cuando los árbitros De alegaban Que estaban ganando Mil tocaplacas Y que no le dan Tanta oportunidad Y más encima Peluca Morgan Pero para quién Le dio la pelota Nadie se esfuerce En el equipo De Mónica Porque nadie corre Solamente lo que ya En la pelota Pero tiene con qué combinar Peluca está muy abierto Allá al frente Dominando el partido A su antojo Nomás el equipo Ya nombró Por todo Todo aquí pasa Un defensa Atención con esta Solitario Se coloca por allá El equipo blanco Atención con esto Son mi sigue Castro Cuidado García Ha durado Todo el partido García Ni se mueve García De su escritorio A correr Morgan El único hombre en punta Antes de jugar Ditban acá Pero no está jugando Pelota al arco No pasa nada Solamente hay que esperar Nomás que le ha visto El partido Lo de por terminar El encuentro Y esto se va a terminar Y se va a acabar Amables espectadores Mañana voy Tení que bajar un poco Tení que bajar un poco Esta pelota Cuidado No sé de quién es ¿Esa pelota está ¿Hasta qué rato acá? Sí González Totó Romero Bien García No la han botado Bien García No la han botado No la han botado Y después Cuando pasa Para el portero García García Comete espalta Se enoja el hombre Él ha hecho Tomar la pelota León Coben Ahí está conversando Con el referí Tiro tierra Y León ya sacó La pelota Para Tata Mira Estamos a seis minutos Para que termine La liga Por hoy día Seis minutos más Y eso termina La pelota La va sacando ¿Quién ahora? Cuidado La defensa extrema Saca la pelota Veinticinco minutos Del mismo Veinticinco minutos De partido Amables espectadores La pelota La vuelvo a sacar ¿Quién? Nadie Ay Bueno Yankee Esas jugadas Primordiales Veinticinco Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Vean cinco Faltan cinco Faltan cinco Van veinticinco Y ya viste el primer partido Fue Leiman también No Viste el primer partido central Y después No sé Donde fue el segundo Cuando estuvo acá Y después apareció acá Para lo harto la chica Para lo harto total ¡Vamos mira! Hay lateral que corresponde Entonces A Estad Estad se viene siempre Con la pelota En campo propio Mañana no volviste tú acá Vuelve ¿Sí? ¿A la misma cancha? ¿En dónde me toca? Ah ¿No sabés todavía? No Muchas gracias por todo La ayuda que me diste Una muy linda persona Muchas gracias Que te haya buenísimo Que te haya muy hermoso Tu carrera Atención con esto Bueno Tener siempre El guiniciólogos Atención con esto ahora Podaba Viene que el Ramírez Ramírez Totó Romero León Cohen El portero Por acá viene Morgan y Morgan Peluquiña Corre Morgan Corre Morgan Corre Pore Pore Estaba jugando No sé dónde Galayer Acá continúa Solo el número 4 Carter Bien Apareció muy bien García No la dejó ahí nomás Cuidado Ahí Allá al frente Va a sacar la pelota ¿Quién es? Sergio Bebé Ahí sí Atención con Morgan El peluca está destapado Por el otro lado No era mala Y el arquero tomó la pelota 27 minutos de partido Vance 27 minutos de partido Va a sacar la pelota Estap Estamos viviendo ya La última escamarusa De esta transmisión Deportiva de fútbol Al costado Allá al frente Quien se viene Cuidado con esta Tiro el arco Y la pelota Que se lo va Solamente le hace vista León Cohen Nomás La de cuero 28 minutos de partido Casi 28 minutos de partido Siendo las 13 horas Con 30 minutos Casi Una 26 Esta es la hora Que los equipos Empiezan a sufrir Por el calor En las canchas Los habituales equipos Que juegan en tercera Cuando empiezan este partido O Usted Él transmitió En tercera Primera Segunda Segunda Y cuarta Cuando era cabro Transmitimos Muchos fútbol Para el final Si Seguí la campaña En Barcelona En el 94 Cuando la debutó Con Darío Verdugo Atención con esta Morgan La pelota Que no está en la cancha Se pierde en este momento Pero ahora Actualmente Están más pidiendo En alguna división ¿Cierto? Si ¿Hace cuánto se retiró? Como 5 años Si, si señor El partido va a terminar González No, tío Queda Cuidado con esta Filo portería El arquero Muy bien Espectacular De nuevo Intervención Feoberbia De León Cohen Maravilloso Doble contención Lo mejor del partido De León Cohen Es esta Doble contención No está en la pelota En el terreno 30 minutos Ya no queda nada Ya Recordemos que son 30 minutos Y no 35 Como yo pensaba Morgan No, no va a llegar No llegó Morgan Ya no queda nada Ya estamos listos Oleados y sacramentados Muchos avistos Hacen la práctica acá ¿Lo has visto En la primera edición? Las mismas actas Que hacen acá Son lo mismo Que la Liga Universitaria Entonces Son todos conocidos Sí Julio Vescuñal Está Liga acá también Sí ¿Oigáis Julio Vescuñal? Sí, obviamente Son así Todas las empresas Así periodistas Atención con esto El otro partido Consulta Hasta el último minuto Acá los partidos Son buenos Entonces agarra Alberto Ross Terminó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Lo ganó Estás por 5 a 0 Ya volveremos En cualquier instante Amores espectadores Con García Dando la cara García como siempre Hola, Osvaldo Sí Yo creo que lo que tú haces Es un espacio Ontogénico Observacional Cada vez Maravilloso Para la historia De cada uno De los seres humanos Que están aquí Porque la memoria que hay Está todo en el olvido De lo que realmente hacemos Así que te lo agradezco Por el sentido de vida Que tenemos Para efectos De cualquiera Ese es el resultado Muchas gracias Muchas gracias Conversando ahí Algo que pudimos conversar Con García Que mostró La simpatía De este De este gran partido Escuchemos Bueno, mira No se puede Un rival Pero el campeón Sí Muy bueno ¿No es cierto? Sí Muy bueno Bueno, bien ella Muchas gracias Tachita ¿Vamos a conversar con León? Sí, el palo era mío Yo creo que ese Pero además No la vi salir No la vi salir ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay para transferirle? El puchito por acá Quien está el tatamida Él pasa la corrida ¿Por qué? El peluca Peluca entró a la cancha Le pega el marco ¡Gol! ¡Gol! ¡Del peluca! Más de 70 años Con más de 50 De la liga No te moras nunca A pedir peluca Está paradito el peluca ¡Está paradito el peluca!